Reglas y errores que no te enseñaron al utilizar una cartera Número 1. Todos los hombres tenemos el impulso por guardar todos los recibos, tickets o notas que nos dan en las tiendas. Sin embargo, esto hace que nuestra cartera se vea abultada y no precisamente de dinero. Por tanto, te recomiendo que puedas sacar toda esta basura de tu cartera. Número 2. Aunque es muy cómodo al guardar tu cartera en las bolsas traseras de tu pantalón, por ninguna razón vayas a sentarte cuando tengas la cartera guardada en esa bolsa, ya que puede causarte problemas en la espalda o en la columna. Número 3. Al guardar tu cartera, por ninguna razón, esta debe de reflejarse como un bulto en tus prendas. Principalmente en las bolsas de tu pantalón. Mejor puedes guardarla en las bolsas de tu prenda superior o también puedes utilizar una cartera que tenga un diseño mucho más delgado. La cartera que yo utilizo y es mi favorita es esta. Esta tiene un diseño súper delgado y además me permite cargar con lo más esencial, como con mi dinero en efectivo, mis tarjetas e identificaciones. Me encanta también porque tiene grabadas las iniciales de mi canal, DS de Devil Style, y por tanto esta se ha convertido en mi cartera favorita y la más práctica día a día.